El Pleno de la Diputación debatirá este viernes una propuesta del PP para que los diputados y liberados políticos de la institución renuncien a su paga extra de Navidad, al igual que tendrán que hacerlo los funcionarios. Sin embargo, PSOE e Izquierda Unida ya han renunciado motu propio a esta paga extra y dicen que no hace falta que eso lo pidan los populares. Yo ya he renunciado a mi paga extra. No necesito que el Partido Popular me presente una propuesta para renunciar a la paga extra. De este modo, como yo ya he renunciado a mi paga extra, pues se les acaba la maniobra de distracción. Y ahora, si quieren, debatimos de lo realmente importante. Lo realmente importante es el recortazo. Ese recortazo sin precedentes que han acometido vía decreto, como el 80% de las medidas que ha tomado este Gobierno. Porque no queremos, en ningún caso, que se nos trate de manera distinta ni diferente a los funcionarios. Esto es una premisa que queremos dejar meridianamente clara. Creo que lo ha expresado así Fran igualmente. Esto no está sujeto ni a debate ni nos lo tiene que pedir el Partido Popular. Lo tenemos claro, lo hemos tenido claro siempre. Somos unos miembros más de esta institución. Y en esta institución, si los funcionarios no cobran paga extraordinaria, los cargos políticos o los eventuales que estamos trabajando aquí en la oposición, desde luego no vamos a cobrar paga extraordinaria. La propuesta del Partido Popular es que el dinero de la paga extra de los políticos se destine a labores sociales. Ya tenemos una buena parte destinada a distintas organizaciones. En el presupuesto se apostó fundamentalmente con cáritas. Cáritas eran 150.000 euros lo que estaba destinado a cáritas y a otras ONG similares. Pero a gente que necesita comer. Cáritas está haciendo una gran labor y voy a hacer en ese sentido una defensa. De dos platos han pasado a uno. Y creo que hay que ayudarles a todos porque me consta que en todos los municipios Cáritas está haciendo una gran labor. Y hay otras ONGs muy similares, sean religiosas o no, que eso es lo de menos, que necesitan dinero para ayudar a los que tienen para comer, para vestir, para dormir, para todo eso. Sin embargo, los grupos de izquierda dicen que se indigna una propuesta del PP que busca hacerse una foto de caridad. Y lo que pretende la señora Guarinos, además de querernos hacer con comulgar con ruedas de molinos sobre un decretazo del viernes pasado que rompe toda la paz social, lo que pretende encima es con esto, además, no aplaudir porque ella no está en el Congreso, pero desde luego hacerse la foto entregando caridad y dádivas con el dinero resultante. Miren, eso ya nos parece inmoral. Nos parece inmoral que quiera, quitando el dinero a quien se gana su salario, que luego quiera con eso ir haciendo caridad y haciéndose fotos. Nos parece inmoral. El PSOE e Izquierda Unida dicen preferir que ese dinero se destine a políticas activas de empleo, aunque el PP ha aclarado que la cuestión solo afecta a la paga extra de los políticos, porque la de los funcionarios, por ley, debe destinarse a la reducción de déficit.